Bienvenidos amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol, hoy estamos precisamente nosotros, no, pero el Club Puebla de la Franja está de manteles largos, y antes de empezar a platicar de esta situación, de este cumpleaños, vamos a saludar al buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? Yo de acuerdo, ¿Qué tal amigos? Enfranjados, enfranjadas, bien, gracias, pues sí, aquí andamos, y pues bien lo mencionas, fecha importante para el Club Puebla. 80 años, Carlos, 80 aniversario, 80, pues, años de historia de un equipo de la Franja que desgraciadamente, pues no son 80 años continuos, ¿No? También hay que recordarlo, pero sí desde su fundación, eh, 1944, para 2024, pues sí son, son 80 años, de yo creo que más penas que glorias, eh, desgraciadamente nuestro equipo, aunque tú no lo quieras apoyar, Carlos, porque yo sé que sí lo apoyarías, y por eso te, te voy a citar a lo que decías hace algunos meses, eh, de lo que comentábamos, ¿No? Que a final de cuentas, pues bueno, el equipo Puebla de la Franja, eh, no representa lo que es una ciudad de Puebla, yo creo que la ciudad y el estado se merece un equipo de, de mejor calidad, digo, desgraciadamente, pues no es así, pero, y era lo que decía, tú lo apoyabas, pero no lo apoyas ahora, porque no representa lo que es el gran sentir de ser poblano, ¿Sí o no? Pues, la neta, digo, yo nunca lo he apoyado, o sea, a lo mejor sí fui eso, ya sabes que ahí anduvimos varios, varias veces, este, pues de chamacos ahí, yendo a ver los partidos, pues porque pues es una experiencia diferente, pero así que digas, Uta, ¿Qué, qué, este, enfranjado fui? Sí, pues la, la neta no, o sea, tú sabías que, este, pues, no soy, o más bien no era muy aficionado al fútbol, pues cuando era yo más chavo, ya, este, ya esto, esto, esta afición la, la fui agarrando, pues ya un poquito más, más grandecito, pero, pues, híjole, la verdad, 80 años que, que, que dices más penas que, que Gloria, desgraciadamente, un equipo que, igual, desgraciadamente, hay, había, o bueno, ahorita ya no tanto, pero hace, hace algunos años, tú te acordarás, con Enaide, con los Charloy, pues había muchas manos metidas, muchas manos que, la verdad, buscaban sacar, pues, algún provecho, digo, ahora nomás hay una mano, pero, este, en esos años eran más, la política estaba muy metida en el equipo, y, pues, eso ha hecho que, este equipo, desgraciadamente, pues, no de los resultados que la afición se, se merece, la afición espera, entonces, híjole, y luego con este torneo que, que se aventaron en este clausura 2024, pues, como que, no, no abona mucho a que el aficionado enfranjado, pues, celebre con más gusto. Exactamente, Carlos, es lo que platicábamos, eh, pues, aquí por acá, en la casa, hace rato, eso, es un cumpleaños, pues, raro, triste, digo, regularmente los torneos casi siempre terminaban, eh, después de que era el aniversario del Puebla de la Franja, o sea, había, había un partido todavía, o dos partidos, antes de que se llegara a la liguilla, ahorita, pues, el torneo termina un poco antes de tiempo, dos semanas antes, y, pues, se celebra sin ninguna participación futbolística del Puebla en ninguno de los escenarios, eh, entonces, la verdad, pues, sí, sí, es un, es un triste cumpleaños, desgraciadamente, eh, digo, yo de que tengo memoria, y también lo platicaba por acá, digo, sí me acuerdo, eh, pues, bueno, ahí lo que algo, voy a responder algo que nadie me preguntó, digo, yo, nosotros, bueno, siempre hemos sido aficionados al fútbol, desde chiquitos, siempre nos llamó la atención, y yo, desde que me acuerdo apoyar al Puebla de la Franja, y así, estoy 100% consciente, fue cuando se llegó al campeonato del 89-90, o sea, ya, ya, no sabíamos lo que era, como que hay un parteaguas en, en, en mí, como aficionado, de, no saber prácticamente nada de, de lo que era esto, o sea, el club en sí, en lo que era el Puebla FC, pero, cuando se, se celebra el partido contra Pumas, y eso, tío, lo tengo bien grabado, ahí, así que toda la gente va a decir, ay, otra vez con su misma historia, pero, no, en el partido de la semifinal contra Pumas, tuvimos la fortuna de ir, tenía yo 7 años, el Fercho tenía, pues, 6, todavía, eh, no, 5, todavía no cumplía los 6 años, ya en, en junio los iba a cumplir, esto fue en mayo, eh, perdón, en, en este, más o menos en el tiempo del 90, cuando termina el clausura, que sería a finales de, de mayo, junio, eh, todavía me parece que él todavía no los cumplía, pero ya estaba a unos días de cumplir, este, los 6 añitos, y tío, y fuimos al partido, la verdad, yo quedé encantado, de ahí para acá, pues, prácticamente siempre ha sido apoyar al Puebla de la Franja, y, y pues, bueno, te van haciendo, vas viendo, tío, yo no puedo hablar de la, de la historia anterior, que mucha gente, pues, que es mayor que nosotros, que vivió en los 70's, en los 60's, eh, prácticamente todos los 80's, porque nosotros, yo te estoy hablando del, de finales de los 80's, inicios de los 90's, cuando ya nos hacemos así, bien aficionados, porque, pues, tenemos ya uso de razón, no voy a aplicar la de la Xochitl, que hace 40 años ya le iba al Puebla, porque, pues, apenas tengo 41, entonces, pues, no, sí, a partir de los 7 años, yo recuerdo bien, que, que sí, ya, este, nos, nos hicimos aficionados al 100% de la Franja, y cuando íbamos a jugar al, ahí a la Libertad, ahí la gente que es de aquí de Puebla, pues, bueno, conocerá ese centro deportivo del, del IMSS, y me acuerdo, Carlos, que estábamos chavitos, a lo mejor tú dices, todavía no era aficionado del Puebla, pero en ese tiempo, sí jugábamos a las retitas, ahí las cascaritas, y cada quien, o sea, te acuerdas del Che, bueno, de Che lo agarraba a un futbolista, el Fercho agarraba a otro futbolista, tú agarrabas a otro futbolista, y yo agarraba a otro futbolista, un nombre de futbolista, otro nombre de futbolista del Puebla, entonces, tú tenías 8 años, Carlos, sí te debes de acordar también de esa, de ese triunfo, y, y te digo, de ahí para acá, pues, a ver, la verdad es, es desde, desde, desde donde yo te puedo hablar, como mis experiencias que hemos vivido, y la verdad, hemos tenido más penas que, que glorias, porque vivir esos descensos, vivir eso, ese ascenso, que, pues, bueno, es, es celebrar un triunfo, pero por la mediocridad de una directiva, o sea, no es el triunfo de saber que saliste campeón, o sea, si ganaste un campeonato, pero de la liga de ascenso, regresas a la primera división, porque, porque fueron malos manejos de las directivas en ese momento, y como tú lo acabas de decir, un montón de manos siempre han estado metidas en la franja, desde que llegó, y bueno, volvemos a lo mismo, es la historia que nosotros conocemos, porque es la que nos tocó vivir, y es la que estamos contando en estos momentos, la historia de que Bernat le quita a los AB del equipo, después que al Bernat se lo quita en Aine, no, no, o sea, prácticamente el pobre Puebla de Puebla de la Franja, ha sido maltratado desde la directiva, y hasta todos los problemas que ha tenido extra cancha, porque también te acuerdas de las persecuciones que tuvo ahí por el SAT, que no podía jugar aquí en la ciudad de Puebla, se tuvo que ir a jugar varios partidos a otros, a otros estadios, los embargos, o sea, prácticamente si yo me pusiera a recapitular todo lo que se ha vivido de lo bueno contra lo malo, creo que lo que nos ha tocado vivir ha sido de lo pésimo a lo peor. Pues sí, desgraciadamente, y muchos aficionados, pues, que son más chicos que nosotros, pues, híjole, la verdad es que les ha tocado ver, pues, lo peorcito de este equipo, se hace cuenta que pueden contabilizar más escándalos que campeonatos, desgraciadamente, y la verdad es que, híjole, o sea, siempre este equipo se ha manejado más como un botín político, desgraciadamente, y ese es el problema que ha acarreado que suceda todo lo que sucede, ya sabemos que, pues, de Nain, pues, era prestanombres de, del Gober Precioso, igual ahí, este, los Chargoy se decían que eran también prestanombres de, de, este, de Moreno Valle, la verdad, te digo, siempre ha estado así, pero pues bueno, digo, y sí, sí me acuerdo del campeonato del 89, no tenía 8 años, tenía 7, pero pues sí, ya tengo todavía más, tenía, ya tenía, ya tenía más conciencia a esa edad, entonces, sí me acuerdo, la verdad, sí, me tocó ver eso, ese partido que se jugó aquí en el Cuauhtémoc, todo el relajo que se armó, no solamente en la Juárez, sino también en el centro, o sea, era un hervidero de, de gente, muchísima emoción, de eso sí me acuerdo, yo veía ahí las tomas de, 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 de aquellos años, y la verdad es que era una euforia que se sentía, había pasado, si no mal recuerdo, el, el primer campeonato fue en el 82, ¿no?, más o menos, o sea, ya habían pasado 7 años de que no se conseguía un, un campeonato, y pues la gente andaba que no se la creían, la verdad fue, fue algo impresionante, la verdad, digo, para mí que era un chavito de, de 7 años, la verdad es que, ah no, sí, ya 8, porque fue en el 90, toda la razón, ya, ya, ya estoy aplicando la de, este, la de Chaborruco, ya, ya, ya me salen hasta las mal, mal, malas cuentas, pero sí, toda la razón, tenía 8 años. O, o ibas a cumplir apenas 8, porque la final tuvo que haber sido por ahí de, de mayo, mayo, junio, tu cumpleaños es en julio, entonces 7, 7 años con 11 meses. Ajá, sí, toda la razón, toda la razón, ya, ya, ya me faltaban unos, unos días para llegar a los 8 años, entonces, sí, la verdad, yo creo que, está difícil la situación de, de este equipo, desgraciadamente, siempre ha estado complicado, ahorita se ve un cierta, eh, ¿cómo llamarlo?, estabilidad, por así decirlo, en la cuestión de, de la administración, pero desgraciadamente lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí, hay una directiva o más bien hay un grupo que maneja este, este equipo que no le interesa, pues lo que suceda con este equipo, no le interesa sacar campeonatos, no le interesa, eh, ganar partidos, a eso agrégale la confianza de que no hay ascenso ni descenso, entonces, pues su único objetivo, y siempre lo hemos dicho, es sacar dinero de este equipo, que ha sido el, el único objetivo de la mayoría de los que han sido dueños de, de, del Club Puebla, entonces, no sé, la verdad, no veo cuándo vaya a haber un cambio en esta, en esta situación del equipo. Exactamente, Carlos, sí, yo tampoco veo así cuando vaya a haber algún cambio, estaba viendo el video que subieron ahí, y en la página de, del Club Puebla, la verdad está padre, me gusta, siempre lo hemos dicho, eh, lo que es la mercadotecnia del Puebla de la Franja, es, es, es buena, está a nivel, desgraciadamente no, no hila y no concuerda lo que te venden en Facebook, en YouTube, en todo lo que es del marketing, con lo que tú recibes a cambio ya en el producto final, que es lo que es el equipo de fútbol, ¿no? Desgraciadamente, eh, el equipo se queda, se queda chico, la afición es muy grande, o sea, no, 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 no sé, tampoco hay, no se equivale, o no se equipara lo que es, eh, la grandeza de la ciudad, la grandeza del estado, con lo pequeño que es la administración de este equipo. Pues sí, exactamente, exactamente, tú lo estás diciendo perfectamente, no se compara el tamaño de este estado, que es de los que está dentro de los cinco más importantes de, de, de México, a lo pequeña que es esta directiva que maneja un equipo que usa el nombre del estado, que yo también lo he dicho varias veces acá, desgraciadamente dejan en mal al estado de Puebla, a veces al, al usarlo y al tener este tipo de, de actuaciones como este torneo que fue el Clasura 2024, entonces, híjole, la verdad, a veces uno, uno como poblano, y me refiero poblano, no de que le vayas al equipo, sino poblano, de que vives en la, de que eres oriundo del estado de Puebla, a veces hasta dices, hijo, o sea, cómo me piden, o cómo yo puedo sentirme orgulloso de irle a un equipo que lleva el nombre del lugar donde nací cuando me entregan resultados que... Avergonzarían a cualquiera, porque pues dices, no manches, o sea, ahorita, digo, tenemos este ejemplo de, de este torneo que, que ya está llegando a su fin, o sea, tener cinco puntos nada más, y decirte con qué orgullo voy a decir que yo soy poblano, como dice ahí el, el himno del equipo. Pues sí, Carlos, desgraciadamente, ese es el problema, digo, eso sería lo padre y sería lo que buscaría, al menos yo creo que cualquier directiva pensante, pues es eso, jalar a la gente, digo, a final de cuentas, habrá en el estado de Puebla, un montón de gente que es americanista, pumista, cruzazulinos, chivos, toluqueños, ya ahora tigres, y en su momento cuando Xolos estaba bien, hasta tijuanenses, había acá en la ciudad de Puebla, pues tienes, eso es lo que tienes que hacer, como directiva, toda la gente es poblana, y bueno, toda la gente del estado de Puebla, pues es poblana, se siente orgulloso de ser de Puebla, yo creo, no, digo, a final de cuentas, pues naciste en este estado, y la verdad, tenemos la fortuna de estar en uno de los más bonitos estados de toda la república mexicana, desde el clima, la gastronomía, la ubicación, lo que tú quieras, la verdad, estamos, pues no sé la palabra, estamos bendecidos de haber nacido en la ciudad de Puebla, y en el estado de Puebla, entonces toda la gente que está en Puebla, si el equipo estuviera bien, así fueras americanista, así fueras punista, y los equipos que acabo de mencionar, estarías siempre teniendo en cuenta que fuera tu segundo equipo, o mínimo, que tus otros equipos, los foráneos, fueran tu segundo equipo, y el primero fuera el Puebla, pero desgraciadamente con la directiva que traemos, pues hace que la gente ni siquiera quiera apoyar al equipo, y alguna vez lo platicamos cuando tuvimos nuestra primera temporada de por la banda, cuando estaba todavía abierta la tienda, que iba el buen Héctor Padilla, y le decíamos, bueno porque me decía a mi Alex, que era un chiquito todavía, tenía yo creo que como tres o cuatro años, cómo o por qué le vamos a este equipo, si siempre pierde, por qué, por qué tendríamos que apoyarlo, si siempre pierde, por qué no mejor le vamos a otro, y así de, pues si tiene razón, es un niño, cómo a un niño lo vas a convencer de que le vaya a cierto equipo, o al equipo que tú le vas, cuando él, él ve que, cómo quedan los partidos, ah pues perdió, ahorita que ya pasaron seis, siete años, y ya es más grandecito, ya tiene once, pues siempre que lo veo, y cuando nos vamos al estadio, me pregunta, y cómo le fue el Puebla, ahora sí ganó, no pues perdió, otra vez perdió, y bien en la siguiente semana, lo vemos el partido, él no le llama mucho la atención ver los partidos de fútbol, yo me pongo a ver el partido cuando sale de visitante, acaba el encuentro, cómo quedó el Puebla papá, no pues perdió, ay ese pueblo otra vez perdió, o sea cómo puedes invitarle a los otros niños de él, porque ya es como en inercia, no, sabes qué, pues yo también le voy al Puebla, porque mi papá le va al Puebla, pero cómo le dices a los otros niños de los otros papás, que le van a otros equipos, que le vayan al Puebla, o que se volteen a ver al Puebla, si siempre pierden, y luego no pierden nada más uno a cero, no me dijeras, bueno pues ya, son seis a cero, cinco a cero, cuatro a cero, entonces pues no, la verdad así menos la gente más joven se fija en este, en este equipo. Pues sí, exactamente, exactamente, bien lo mencionas, como le dices a un niño que le apoye a un equipo que te da más penas que glorias, y pues la verdad, le sacan hijo, y bien lo dices, es el caso de Alex, es el caso de muchos otros chavitos, le van a un equipo, pues porque sus papás le van a ese equipo, porque ya es como una costumbre, pues a lo mejor para ellos ir cada 15 días al estadio, entonces pues quieras o no, pues le van al equipo, por, pues sí, por inercia, pero pues si tú le preguntas, este, a lo mejor, ¿por qué le vas al Puebla? Lo más seguro es porque, porque mi papá le va, o sea, no te puede decir, ah, pues es que me gusta porque es un equipo ganador, o porque quiero ser como tal jugador, quiero ser el goleador, quiero ser como tal portero, te va a decir, quiero ser como la araña, pues no, no manches, ¿cómo te va a decir eso? O sea, no, la verdad es que está, está canijo la situación, el aficionado del Puebla, este, digo, yo lo veo en las calles comúnmente, antes cuando había partidos, así estuvieras, este, del otro lado de la ciudad, te topabas a varios personas con su playera del Puebla cuando era el día de partidos, ahora es rarísimo, yo que vivo del otro lado donde está el estadio, o sea, si veo a uno con playera del Puebla por acá, es este, es un milagro, porque la verdad, ya ni la gente le dan ganas de ponerse la camiseta cuando juegan. Sí, no, pues yo creo que ya ni siquiera la compran, Carlos, ya están pensando en otros equipos de plano, ya apoyar al Puebla, pues ya, ya bajó mucho, y pues también, digo, hay, hay gente, y así como te lo comenté en partido, en perdón, en programas pasados, pues hay gente que yo sí me la topo, y por ejemplo, yo siempre trato de llevar mi playera del Puebla cuando hay partido, cuando es de local, pues no, porque pues estamos ahí en el estadio, pero siempre que juega de visitante, siempre, aunque sea entre semana, regularmente, ya no me gusta usar playeras de fútbol, porque pues ya entre semana, porque ya, ya la edad ya, ya pesa también, entonces pues ya la necesidad de ese chavo ruco, ahí va con su playera de fútbol, entonces ya trato de no vestirme de, 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 de playeras de fútbol entre semana, solamente es en fines, solamente en fines de semana, pero pues cuando juega el Puebla entre semana de visitante, sí me la pongo, y no me importa lo que me digan, y sí, yo sí me he encontrado gente que se me acerque y me pregunta, y me cuento, bueno, no que me pregunte, no, porque ni me conocen quién soy, ni nada, ¿no? Pero simplemente es de, ay, oye, a poco ahí juega el Puebla, no, pues sí juega el Puebla a tal hora, ah, órale, qué chido, y que no sé qué, y ya te ellos solito sacan el tema, no, pues en Puebla, van re mal, que no sé qué, pero saben, o sea, la gente que es que sí realmente es aficionada, sabe cómo está la situación del Puebla, y se ponen a platicar contigo de fútbol, no, no necesariamente porque digan, ay, es que yo soy el joro, y a ver, pregúntenme lo que quieran, y yo les respondo, pues no, simplemente por, por traer la playera, y no es este, la una vez la que me haya pasado, o sea, sí hay ocasiones en donde me ha pasado, y la neta me gusta, porque me gusta saber que sí hay gente que todavía le va al Puebla, pero pues a final de cuentas, pues tal vez no pueden asistir a los estadios, o estar más al pendiente, pues porque tienen otras actividades que hacer, ¿no? A diferencia de que si el equipo fuera bien, habría más gente que todavía está apoyando, y no sería como que raro que alguien te pregunte por el equipo, porque te llevas la playera, a porque verías a más gente con la ropa, ¿no? Entonces, hasta yo creo que ellos mismos se sorprenden, ¿no? Ah, mira, ahí va un poblando, vamos a preguntar, le vamos a ver ahí, porque yo también le voy al Puebla, ¿no? Y es chino. Sí, exactamente, es que he estado reforzando lo que, lo que te estaba yo comentando, comentando, o sea, yo te digo, yo salí a las calles y veía, no sé, este, en una hora, pues a lo mejor me encontraba como a 15 fulanos con playera del Puebla, ahora nada más, en ese mismo tiempo, si me llego a encontrar a tres, es mucho, o sea, ya es un milagro encontrarme a tres, cuatro, tres personas ahí con playera del Puebla, entonces te digo, yo sí soy de la idea de que la afición está, está bajando, la, ya no hay tanto aficionado como, como lo era antes, todos aquellos que vivieron, pues los campeonatos de, de este equipo, pues este, y las épocas, pues mejores, que fueron setentas, ochentas, y parte del, bueno, pues más que nada, setentas y ochentas, pues muchos de ellos, pues ya, este, pues ya están dejando este, este planeta tierra, entonces, este, pues la afición va bajando, te digo, a los chavitos, pues como, como los jalas a que le vayan a, a la franja, este, híjole, no sé, no sé, pero yo, yo sí veo y he visto que hay mucha, mucha disminución en ese, en esa afición, a lo mejor estoy equivocado, pero pues, no sé, a lo mejor ahí la gente que nos está escuchando, pues sabe, o tiene una visión diferente, pues que ahí lo pongan en los comentarios también, si creen que el aficionado, este, poblano, pues ya no se pone sus camisetas, pues porque ya siente que de plano no, no merecen, este, esta directiva que la gente los apoye, o porque de plano ya la afición va, 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 este, en disminución. Yo creo que por todo, no, digo, a final de cuentas, pues, entre que bien, entre que mal, pues los que somos poblanos así de corazón, pues bueno, pues sabemos pocos, entonces, pues si el equipo empieza a ir bien, hay aficionados que si le van al Puebla, pero pues que también son de resultados, no, no vas a ir a gastar tu dinero si no te están ofreciendo nada, no, entonces, pues yo creo que todo se combina, no, entre lo que los malos resultados, no, se dan cada 15 días, pues la gente se aleja, que ahorita, que se supone que ya tiene 15 días, que terminó el campeonato con el Puebla, eh, no han hecho ninguna contratación, o sea, que onda, no, digo, el torneo de la apertura, prácticamente inicia en los primeros días de, de julio, ya estamos prácticamente siete de, de mayo, ya nada más te queda un mes completo, que es junio, y tres semanas de, de mayo, para preparar el siguiente torneo, y, y no hay nada, Carlos, o sea, también ahí como que dices, que onda, no, quisiste ahí dar movimientos ahí anticipados, luego, luego que terminó, pero esa tampoco es la solución, no, y más rumores que hay, y más bajas, que ya se va Angulo, que ya se va Ferraris, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no hay ninguna, eh, información oficial, de a quién ya te estás acercando, a quién ya tienes apalabrado, a quién ya vas a firmar la próxima semana, prácticamente nada, al contrario, las noticias siguen siendo las, las, las peores, eh, no hay ninguna noticia positiva, todos son bajas, y por ahí muchos dicen, ah, sí que se larguen todos, así como el meme de, del, del, de Herbés, ¿no? Ya, que se larguen todos, pero, pues tampoco, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, se le tiene que dar continuidad a un equipo, para que pueda hacer algo en un torneo, si vas a dar de baja a los, 22 jugadores que tienes, pues es un hecho que el próximo torneo, no van a funcionar, porque vas a tener 22 jugadores nuevos, que no se conocen, que nunca han jugado juntos, y que nada más tienen menos de, dos meses, para empezarse a integrar a un nuevo proyecto, entonces yo prácticamente aseguro otro fracaso más, sin necesidad de ver los nombres de las contrataciones, así de fácil. Pues sí, exactamente, nomás anuncian quiénes se van, pero pues no anuncian quiénes llegan, no hay nada claro en ese, en ese aspecto, la verdad, digo, y no cambia de lo que se ha hecho en otros, este, torneos, o sea, sabemos que con esta directiva, pues prácticamente ponen a la venta a todo el equipo, y pues ahí, este, las incorporaciones, pues van llegando al cinco para la hora, entonces, la verdad es que su supuesto cambio, su supuesto, este, anuncio de que ya iban a estar trabajando para el siguiente torneo, pues se queda nada más en, en un simple discurso, en pura palabrería, en una mentira más, porque pues no se sabe nada, entonces, es darle a tole con el dedo a la gente. Pues sí, Carlos, a tole con el dedo a toda la gente que siempre estamos al pendiente, y pues ni modo, Carlos, le queda chiquitita la directiva a un equipo tan grande de nombre, y pues ya ni modo, ¿qué más vamos a poder hacer? Nosotros como aficionados, pues, digo, estar al pendiente del equipo cada semana, es algo que haría un aficionado normal, asistir al estadio, pues no podemos, porque pues a final de cuentas hay que trabajar ese día, entonces, pues lana no le vamos a meter, pero pues estamos al pendiente, ¿no? Semana a semana apoyándolos de visitante, comprando los artículos, y dirán por ahí, ah bueno, pues los compras piratas, pues no, hacemos el gasto y se compran originales, entonces, pues está el apoyo, ¿no? Indirectamente, ahí está el apoyo, y nos siguen quedando mal. Pues sí, exactamente, y así hay varios aficionados que hacen el esfuerzo de comprarse la camiseta original, porque pues se sienten identificados con este equipo, y pues este equipo pues les paga de mala manera. Exactamente, o están pagando un abono para poder tener acceso a todos los partidos, y pues es casi, casi comprar un abono a ciegas, porque pues no, no hay refuerzos, no hay nada, ni es más, todavía, ahorita todavía no lo han sacado, ¿no? Pero en su momento cuando llega a salir, luego ni siquiera hay encuentros, o sea, no sabes contra quién va a jugar, ni a la hora que va a jugar, ni nada, y así con los ojos vendados, hay gente que compra el abono para todo el torneo, y luego le pagan con la peor moneda. Pues sí, exactamente, exactamente, hay gente que también hace ese esfuerzo por el abono, que luego sacan ahí diferentes cosas, pero pues en fin. Pues sí, Carlos, ya vamos a dejar de seguir llorando aquí, en mi sentir franquiazul, te digo, ya se va a cambiar a mi lamento, franquiazul, pero vamos a darle vuelta a la página, Carlos, para que ya nos vayamos despidiendo, porque esto ya se alargó demasiado, muchas quejas, mucho reclamo, y pues a los que no se le tenía que reclamar nada, pues son a los chavos de la sub-23, que jugaron los cuartos de final, desgraciadamente pierden contra Pachuca, de local y de visita, entonces pues ya, ya no pueden avanzar a la siguiente fase, quedan eliminados por un buen equipo, la verdad, todo lo que hace Pachuca, lo que son fuerzas básicas, fútbol femenil y varonil, pues la neta están, están en otro nivel, Carlos, están en otra onda, la verdad, hacen mucho trabajo, y pues bueno, desgraciadamente se toca contra este equipo, y pues queda eliminado el Puebla de la Franja, y pues ahora será para el próximo torneo, Carlos, pues ya ni modo, no habrán de semifinales aquí en sub-23. Pues sí, exactamente, les tocó contra uno de los equipos que es semilleros de jugadores. Exactamente, Carlos, y otra vez, cambio de página, porque también se jugó el último partido del Puebla femenil, en donde pues prácticamente también ya estaban eliminadas de la competencia, solamente era el partido de trámite, le podían aguadar la fiesta a las de Toluca, y empezaron ganando, al minuto 34, Fátima Rosales hace el primer gol, y único gol de la franja, pero desgraciadamente al minuto 36, Mariel Román hace el gol del empate por parte de Toluca, y al minuto 78, Samantha Calvillo hace el segundo gol de las choriceras, y con esto, pues bueno, le ponían el toque final, la estocada final al equipo femenil, dejan, las dejan eliminadas, las dejan perdiendo, y perdiendo en casa, Carlos. Pues sí, lo decíamos la semana pasada, pues este Toluca iba a tratar de salir por todo, no le alcanza para pasar a Liguilla, dentro de este torneo femenil, pero pues hizo su chamba, y pues aquí, desgraciadamente las que pagaron el plato roto, pues fueron las ensanjadas. Sí, Carlos, y de hecho no pasan, pero por la diferencia de goles, empatan ahí con las de Bravas de Juárez, 27 unidades, y pues tuvieron que, tenían que haberle metido más goles al Puebla, para poder, pues entrar a la siguiente fase, pero como lo acabas de decir, ellas venían por todo, hicieron su chamba, y pues logran hacer los puntos que necesitaban, pero pues bueno, la diferencia de goles no les sonríe, y las deja también fuera de la competencia. Pues sí, exactamente, otro torneo de la franja, que pues bueno, se notó una leve mejoría, nada más. Sí, pues se hicieron, en total, 18 unidades, por ahí te digo, Carlos, dejaron ir 9 puntos, así de fácil, en este torneo, tres partidos que podían haberlos ganado, que tenían todas las opciones de ganarlos, y no quisieron, entonces, si hubieran ganado, bueno, uno de ellos fueron empates, entonces, redondeamos que esos tres partidos, los empató, no los ganó, dejó ir 6 puntos, con esos 6 puntos, que hubiera hecho de más, hubiera llegado a la, con 24 unidades, no hubiera calificado tampoco, a la siguiente fase, pero se hubiera quedado, en la posición número 10. Pues sí, exactamente, terminó en la 13, entonces, híjole, bueno, pues esperemos que, este equipo femenil, pues también, trabaje, que ya estén, este, pues checando, qué hacer para el siguiente torneo, y que, pues las cosas se les den, de mejor manera. Exactamente, Carlos, que no dejen ir a, a Sabiana, y a Isha, que la verdad, fueron dos jugadoras, que, pues que sí, marcaron la diferencia, ahí con el pueblo de la franja, y nada más, les haría la recomendación, pónganlas a tirar a la portería, de todas formas, como ven el balón, de espaldas, de frente, de al lado, no hay forma, de cómo pueda llegarles, pero que remanten a la portería, y pónganlas a tirar desde cerca, desde lejos, a la orilla del área chica, a la orilla del área grande, porque, llegadas tuvieron, Carlos, o sea, eso es lo que a mí, me sorprende, bueno, no me sorprende, pero, pues sí, hasta el cierto momento, sí llega ese malestar, porque, las tuvieron, estuvieron ahí, los goles, y no las tuvieron a aprovechar, entonces, pues, digo, no las dejen ir, porque a final de cuentas, fueron las jugadoras, más importantes del equipo, pero, pónganlas a practicar, porque no, no porque sean las mejores, quiere decir, que lo hicieron lo mejor posible, yo sé que lo pueden hacer mejor, y si aprovecharan todas las oportunidades que dejaron ir, si así las estamos alabando, serían las que hubieran roto la liga, Carlos. Pues sí, exactamente, exactamente, ahí va, falta un poquito más de trabajo con estas dos chicas, pueden mejorar, tienen las actitudes, tienen las capacidades, entonces, pues, es cuestión de que el trabajen más, más esta situación de los tiros al arco. Exactamente, Carlos, y pues ya, por nuestra parte, pues, se acabó el torneo, Carlos, ahora esperar rumores, en todas las divisiones, a ver qué es lo que pasa, y pues no sé si ya te quieras empezar a despedir, porque ya nos echamos maratónico otra vez, Carlos, era rápido, y mira, me cae, me cae, pero, pues bueno, pues sí, ya, aprovecho para despedirme, y antes de irme, pues, por ahí busquen en Facebook, la página de Jauria, va, porque mis lobos siguen en liguilla, siguen ganando, y pues, este, ya pasaron las semifinales, entonces, hay para que se enteren, si también le iban a Lobos, y pues ahora sí, yo también ya me despido, muchísimas gracias, nos vemos, adiós. Va que va, Carlos, muchas gracias, y muchas gracias a todos los enfranjados, que están llegando, hasta estos minutos, hasta estos segundos, yo soy Joro, nos vemos en la siguiente emisión, sepa cuándo, vaya a ser la próxima emisión, ojalá, y estos del Puebla, y la directiva, ya le metan velocidad, a las contrataciones, para que estemos hablando, de esa situación, y si no, pues a ver, hasta cuándo, ya cuando vaya a empezar el torneo, ahí sabremos, quién llegó, y quién sí se fue, y pues a ver, qué es lo que pasa, Carlos, entonces, vámonos, yo soy Joro, esto fue mi sentir franja azul, hasta la próxima, próxima, próxima emisión, bye. Chau.